Algo oscuro ha pasado por el cielo de México, está herida la tierra y en los labios del viento silba el agudo filo de la antigua profecía. El horizonte ahoga un paisaje de alas ceñido en ondulantes anillos de serpiente. Águila deshojada, un sueño de poetas llora, un sueño de héroes. Algo ha sabido el agua de litorales libres. La nave de la espuma hace viajes de alarma entre azules y grises. Inmóviles metales conspiran en las sombras. Batallones de árboles manifiestan sus brazos. La noche vigilante se apresa para el alba. ¿En dónde estás creciendo silencioso gigante? ¿Qué paisaje florece, distancia en tu mirada? ¿Qué sombras te transitan? ¿Qué verdades te hablan? Nutrido de hambres públicas, de olvidos de ceniza, de espinas colectivas, de muchedumbres, lágrimas. Ya levántate y surge, ya congrega y trasciende esta imposible angustia panorámica. Múltiple voz eleva sus hojas verticales, clamando por el futuro maduro de tu frente, desolada bandera. Otra vez, patria suave. Ya vienen otra vez los mercaderes, ya vienen a llevarse tu riqueza, tus cándidos tesoros, tu color solferino, tu morado rabioso y únicos en el mundo los ojos de tus niños. Se acaban tus pueblos de gardenia, tus provincias de nardo, tus novias de amapola, tus empasuchil de oro y los intensos campos de tu flor, madre selva. Ya no tendrás esquinas con vueltas de cilindro, ni jardines de mantos, ni ventanas de celo, ni serenata tierna, ni habrá más lotería de cartoncitos. Apagarán tus júbilos de cohete y chinámpina, la deslumbrada luz de tus castillos, aquella verde danza de tu ancestral amiga y tu alucinación de maguey líquido. Se romperá el hechizo de tus sirenas, centro de zapateado y con kian, los irisados gallos de peleas y los viernes de cábala y copal. En mecánico ritmo tomarán la armonía del ardiente prodigio que modela tu mano. La magia de tu lenta caricia, la alegría de los florecimientos de tu amor artesano. Tus veneros de azul serán cegados en el color caliente de tu sangre. Envolverán en dólares tus huesos y en humo celofán tu joven aire. Escucha cómo crecen las tinieblas del odio. Oye cómo caminan los desiertos del hambre, cómo construyen firmes paraísos la fiebre y murmulla cuchillos la prisión de la sangre. Ven a ver cómo lloran las escuelas, que cielos de amargura filtran las vecindades. Las mujeres con alma de montaña amasan en sus rostros silenciosos vegetales. Ven a cumplir tu eterno destino, sombra clara. Te invocamos anónimo y auténtico, hermano sin ayer y sin a mañana. Ven a morirte, hombre de México. Te espera la impaciencia, los encuentros te buscan, arden multitudes, se queman las palabras, surge ya, capitán de la angustia. Te llama la voz verde de las cañas, por este barro que marcha, que somos. Por el amor del agua, por la muerte del árbol inocente y su cosecha trágica. Por tu serena dignidad de cacto, erguido en los desiertos de la sed, tu corazón de tuna colorada y tu canción de miel. Por el incomprendido desorden de tus sueños, allí de donde parten los caminos de la sal. Por la lluvia vendida, por el pan traicionado, por los ojos nocturnos del jacal. Por el sol, por la nube, por la flor, por la palabra tierra, por la voz libertad, por los dioses del lote, del cañaveral. México, abre los brazos, crécelos, mar que has purificado los ríos de otras aguas. Acoge nuestra voz, recibe la, levántala y coloca tu cifra de justicia en el cielo más alto del amor. Abre tu antiguo rostro golpeado del infinito. El volcán de tu entraña, tu potencia de abismo azul, alcanza los contornos morenos de la raza, desnuda las tinieblas, multiplica las flechas de la luz. Crece los brazos, crécelos más, y en un himno de cumbres libradas, que crispe el huracán, irrumpan el espacio de la Indoamérica, las palomas del azúcar de la paz. Ven a cumplir tu eterno destino, sombra clara. Te invocamos con anónimo y auténtico, hermano del ayer y del mañana. Surge ya, hombres de México.